Bienvenidos a mi canal, el canal de las posibilidades Loteriloto, el canal de las estadísticas, mi gente, no hay otro canal alguno en YouTube que te ofrezca estadísticas sobre los números de las distintas loterías y mucho menos estadísticas como las que vas a ver en este momento. Te vas a centrar en este video de cuáles son los números FUQ, los hemos bautizado así porque tienen más de un año por mucho que no salen en las, que no salen en primera en las distintas loterías. Números FUQ, te vas a centrar también de cuáles son los números que tienen más de 10 y hasta más de 20 días que no salen en ninguna de las posiciones. Te vas a centrar también de cuáles son los números que más han salido un día como hoy y los que nunca han salido y cuáles son sus posibilidades según las estadísticas. También, qué tiempo tenían sin salir los números que tiraron en primera el día de ayer, qué tiempo tenían sin salir en las loterías que salieron y qué tiempo tienen sin salir en las demás loterías. Y con eso arrancamos mi gente, vamos a ver por ejemplo, miren ese 90 que salió ayer en la loteca, ahí tenía 59 días que no salía en primera en la loteca, había salido ya 4 veces en primera en esa lotería el 90. Miren el tiempo que tiene esa combinación, 9-0 que no sale en la New York tarde, 223 días y miren el tiempo que tiene el 90 que no sale en la real, 118 días que no sale en primera. Asimismo mi gente, pueden ver y analizar los demás números. Vamos a ver ahora los números que nunca han salido un día como hoy, hoy domingo y los que más han salido y lo pueden ver ya en su pantalla. Aquí los números, aquí las veces que han salido y aquí el tiempo en días que tienen que no salen en ninguna de las posiciones. Miren por ejemplo ese 58, 7 veces ha salido un domingo en primera y tiene 14 días que no sale en ninguna de las posiciones. Bajamos para ver los demás, ahí hay otro grupo, pueden pasar el video cuando gusten. Vamos a bajar para ver ya el resto de los números, ahí están, ahí están. Miren ese 92, un domingo nunca ha salido en primera en todo un año, el 92. ¿Qué nos dicen las estadísticas? Que los números que salen en primera, que de los números que salen en primera apenas el 3% salen el día que nunca habían salido, apenas el 3%. Y para aquellos que pasan de 6 salidas o que han salido más de 6 veces, para ellos, según las estadísticas, apenas el 6.9, 6.8% son sus posibilidades para el día de hoy. Podemos comprobarlo, podemos comprobar esto en los números que tiraron en primera el día de ayer. Aquí lo pueden ver, solamente el 78 había salido más de 6 veces de los números que tiraron en primera el día de ayer. Seguimos, mi gente, con los números, con los números FUCU. Vamos a ver cuáles son estos y vamos a verlo por lotería. Ahí están para la Leisa, pueden ver el 11, el 38, 40 y el 73. Números FUCU de la Leisa con más de un año que no salen en primera. En la gana más, ahí tenemos el 11, solamente el 11. Vamos a poner esto un poquito más rápido, denme un segundito. Ok. El 11 para la gana más. Lotería Nacional. Lotería Nacional. Subimos un video apenas hace unos minutos, analizando esta Lotería Nacional. Búsquese video, entérese ahí, en ese video, cuáles son los números según sus terminales y según sus inicios que más días tienen que no salen en esta Lotería. Interese también de cuáles son los números con pocas posibilidades para el día de hoy en esa Lotería Nacional. Busquese video, hace unos minutos que lo subimos y vamos a dejarles un link aquí arriba, en este mismo video, un link en la parte superior derecha para que puedan accesar a ese video. Para la New York tarde, vamos a ver New York tarde. Ahí tenemos en la New York tarde el 21, 56 y el 69 con más de un año que no salen en la New York tarde. New York noche, New York noche, ahí tenemos el 42 y el 72. Mucho tiempo estos números que nos salen en la New York noche. Real, el 95 en la real también con mucho tiempo sin salir en primera. Y en la lotería, me parece que no hay números en la lotería con más de un año sin salir. No, no hay número, mi gente, así que ya ustedes saben cuáles son los números de Foucault. Ya lo vieron por lotería y recuerden que si aún así les gustan, jugarlo con mucha moderación. Concluimos, concluimos con los números que tienen más de 10 y hasta más de 20 días que no salen en ninguna de las posiciones y en ninguna de las loterías. Miren por ejemplo ese 18, 27 días que no salen en primera, ni en segunda, ni en tercera. Y hay números que salen en segunda, vuelven y salen en segunda, salen en tercera, vuelven y salen en tercera, en primera, se repiten en segunda, se repiten. No se cansan de salir algunos números y otros, como ustedes pueden ver mi gente en este listado, no salen ni con oraciones. Miren aquí por ejemplo ese 18, 27 días, bajamos para ver los demás, ahí están los demás, ahí pueden ver por ejemplo ese 54 con 11 días, que no sale en ninguna de las posiciones. Y ese 69, ni mencionarlo, ni mencionarlo ese 69, 21 días, 21 días que no sale en ninguna de las posiciones y 74 días que no sale en primera en ninguna de las loterías. Los del 69 y los del 54 no tienen nombre, 54, 11, perdón, 45, 45, perdón. Ahí están, muy bueno para hoy, al revés y al derecho, muy bueno para hoy, el 44, el 45 y el 54, al revés y al derecho. 98 días para el 45, que no sale en primera en ninguna de las loterías. Ahí lo dejamos mi gente, recuerden compartir este video, darle like, si quieren ver otras estadísticas, solamente déjenos en comentarios. Y también comenten qué les parecen estas estadísticas, si le están haciendo de provecho, cómo las están utilizando. Todo eso puede dejárnoslo en un comentario para nosotros darnos cuenta si esto está dando resultado o está valiendo la pena. Yo creo que sí, que hay muchos de nuestros seguidores que se están ahorrando mucho dinero con estas estadísticas, porque están direccionando sus apuestas a números con mayores posibilidades. Bendiciones mi gente y mucha suerte.